Ella es gerente de marca o maltina, ella es la niña o maltina, para que la conozcan, ella es la niña o maltina, Gabo y Gio, ¿dónde están? Levanten la mano, melodía perfecta, no tengo ni que yo explicar quiénes son ellos, es una maravilla poder contar con ustedes y que apoyen obviamente a todos estos talentos que van a estar el día hoy y que vienen además trabajando hace rato. Otto Vallabén, un aplauso para él por favor, I.O. Arepa Music, gestor cultural, fundador programa Semillas Naranja, además también CEO, que tiene conocimientos musicales interesantes, y Frank Olivares, que es gerente de contenidos en vivo de Cinex, que estaba por aquí pero ahora se fue para allá, así es. Paz Carballo, un aplauso para ella por favor. Suena Obo Maltina, Festival Estudio. Paz Carbó, un aplauso para ella por favor. Perfume en mi piel, la carne al sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un boomerá, sentirá lo que tu dolor provocó Tomar el día abandono al que no le importó Mejor resupiendo Y dice, ay tú me sube, y sube, y baja la lluvia en las nubes Sube y baja, tú nunca lo dices Y en total, tú me duela, no me duela, no me duela, no me duela Me dueles como ver el llanto Me dueles como ver el tiempo Me dueles como una herida Me dueles como ver el tiempo Y tantos años que han pasado sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras En esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue a ser el alma Como mañana todo eso que... Y también me dueles como ver Y estáis tremendo Mi corazón Confio Mi corazón Confio Mi corazón Cámara Cámes D Lo mientras Cámen Cámen D Continuamos con otra participante que viene de San Antonio de los Altos. Ella se llama Katherine Jamilka García Capote. Bienvenida. No hay bella melodía en que nos surjas tú. Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada menos suena si no estás tú también. Más allá de tus labios, de soledad estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Más allá de tus labios, de soledad estrellas. Tú también, más allá de tus labios, de soledad estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Deaf, Open en la distancia, amado mío. Letra de tus labios, ¿no? Miarella es un lugar conmigo. a borrar las latinas para ver el sol. Soledad, 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 un pañal de mi vida. En esta noche se hereda donde se juntan mis penas para llorar su partida. Porque la tarde ya muere promete una noche de ella puede seguir en los dominos tras de su huella. Para ti la estrella dejó desierto mi cielo con la noche en la estrella y mi herencia la estrella que ha estado buscando esta noche esta noche no caerá porque el cielo ya no ha hablado Y un ramento que escuchaba rompiendo la soledad, soledad. ¡Gracias! 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 Si no lo estás, tú también, oh, más hecha de tus labios, de solías estrellas, contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo contigo. Estoy contigo en la distancia, amado mío. 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 Estoy contigo en la distancia. Amado mío. ¿Por qué puedo, Dios? Ayúdame. ¿Cómo pasar algún momento? Millones de razones para ya no volver. Sé contigo en la distancia, amado mío. Estoy contigo en la distancia, amado mío. Yo, y te lo digo en los gritos y te ríes y me tomas por la luz atrevida. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Y sospechas cuando te nomé y yo Yo no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentir el que sí Who knows I felt that from the first embrace to share with you That not a dreams They're finally come true Serial star Serial star Hace días me vi en alguna cantina La mitad de mi alma Más el bien se debe a brindar Si no es que sea el árbol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento Que todo va a ver aunque no te lo creas Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y doy vida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Si no es que sea el amor Si no es que sea el amor Que tengo en casa que sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo no voy a superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya Ahora ya No hay más solo No hay más solo Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti El tiempo a la domingo es un camino concluido sin final Feliz Si que esta mujer a que le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva tu romance Acá por favor Ustedes estuvieron hoy aquí Y lo hicieron muy bien Yo creo que eso ya Yo creo que eso ya es una promesión Es ganancia Así que eso ya es ganancia Sin duda alguna Así lo es Y yo aquí voy a cantarles una canción de la melodía perfecta No hay que decir No hay que decir No hay que decir No por favor No Ok Preparado En vez de tres Son cinco Son cinco Que van a destacar y van a pasar a la semifinal Son cinco Que van a pasar y van a estar el 30 de julio En Cinex El Colón Para las semifinales De este festival estudiantil Suena Obo-Maltina Oye La barra A ver ¿Cómo quedamos con la barra? Ya ya está listo Vamos así Ok Tenemos ya Resultado O resultados Porque son varios Aldri Ramírez Es coordinador académico De las Academias Yamaha Y presidente Del jurado Y Antes que me des El papelito ya Con las cinco personas Yo nada más quiero que digas Bueno Alguito En representación del jurado Bueno Podemos decirle que Esta competencia De ahorita De estas horas Fue sumamente difícil Bueno Como todos pudieron ver La calidad de voces Que tenemos acá Fue impresionante Yo pido que le den un fuerte Un abrazo 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 Y que lo hagan de esta manera Es impresionante Ahora viene la parte buena Como dice Aldri Lo dijo bajito Pero A ver Por favor Te lo agradezco mucho Ay 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 Déjame por aquí Por favor ¿Preparadas niñitas? Sí Señoritas Sí Muy bien Camila Aquí no le oíen los apellidos Camila Es una de las personas No le oíen los apellidos No le oíen los apellidos No le oíen los apellidos Se cayó el cable Perdón Ella cantó muy bien No la pongas a hablar ¿Ok? Sí Vamos rapidísimos Porque estamos cortos de tiempo Riddet Barona Madesta Díaz Juliana Pérez Ana Molina ¡Gracias! ¡Gracias!